¡Viva! ¿Sabías que? Con José de las chicas al maje de la isla de Guillaume ¡Es el tema! ¡Estamos teniendo un taxismo! ¡Jóca, 30! ¡Tú debes gritar! ¡Ve, Juana! ¡Socorre contigo! Lo que digas que está mal conmigo es por mi culpa El problema está resuelto Sí que eres un fenómeno Oye, soy bueno con la izquierda Gracias, Steven Yo... Voy a ir Al auto Excelente, Vince ¡Ay, ciegos! ¡Jajaja! ¡El que hará! A propósito Lo vi En un programa de cambio Tienes un problema Jamás le has gritado a nadie Toda tu fe Solo que no veo que tenga ningún servicio ¿Estás proveando? La mayor parte del tiempo Si no gritas, nadie te escucha Lois Nuestra situación es en por sí difícil Como para que yo Tenga una actitud negativa Te tomo ¿Qué situación? Hablas de este bien Pero está bien No va a desintegrarse Porque eches uno por la cabeza De ese cuarto ¡Jajaja! Oye, por qué no se dan a vos Un respiro Adelante, vamos Acaba de una vez ¡Jajaja! 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 ¡En el pulso! ¡Nos golpes y se rejaga! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es? ¿Qué tal su fin de semana? A ver, Luis Enrique, cuéntenos, ¿cómo estuvo su fin de semana? Bien, en casa. Ya, pero cuéntenos, ¿qué hizo? ¿A qué actividades se dedicó? Deberes, películas y estar en casa. Ah, deberes y películas, bueno. ¿Qué película? ¿Nos puede recomendar alguna de las que vio? No me acuerdo bien el nombre, una es... No, no me acuerdo el nombre, vi cuatro. Bueno, ¿qué tal estuvo, pero la peli? Dos malas, dos chafas y dos buenas, se podría decir. Ajá. Dos chafas y una, bueno. Sí. A ver, Miguel Ángel, Miguel Ángel, cuéntenos, ¿cómo estuvo su fin de semana? Miguel Ángel. ¿Cómo está, profe? Buenos días. Ya, buen día, cuéntenos, ¿qué tal su fin de semana? Normal, mamá. Del otro mundo, profe. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Cuéntenos. ¿Arreglar la casita? Eh, hacer deberes, aprovechar para, para hacer una comida con toda la familia y, y nada, practicar un poco de mi hobby aquí en casa. ¿Cuál es su hobby? ¿Cuál es su hobby? Eh, hacer la batería. Hacer la batería, ya, muy bien. Comer en casa, pero, hacer un garguitito en casa, pero con los que viven ahí, ¿no? Claro, como todas las personas que venimos aquí. Ya, sí, no, talón de orejas para los, ¿dónde están en eso? Bueno, bien está. El día viernes, no olvidé de decirles que fue el día del libro y de recomendar lecturas, pues, todavía tenemos los fines de semana más para ir organizando y, y, y viendo qué hacer. Yo dije, no, no, ojalá y no me respondan aburrido. Cuidado, el aburrimiento lo hacemos nosotros. Y ahora, no en la, la, la situación, ¿cierto? Bueno, como dijeron que han estado haciendo deberes, vamos, ay, esta es la clase número 5. Clase. A ver, no, 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 ya me perdí el número de clases. Pues, vamos, chicos. Nueve, creo. Creo que es la 9. Sí, no, clase número 5. Ya. Vamos con la socialización de sus árboles de problemas. Pero, socialización de árboles de problemas. Ya. Voy a armar antes de esto. Deben haber muchos árboles de problemas con la, con el ejemplo que les di de caso 1. Caso 2. Y en el caso de telecomunicación. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer grupos de salas pequeñas para que se unan. Vamos a ver, ¿cómo, cómo hacemos esto? Caso 1. ¿Caso 1? Caso 1. Grupo 1. Caso 2. Grupo 1 Caso 2, Grupo 2 Aquí hagamos así para que no se confone Caso 2, Grupo 4 Caso Telecomunicaciones Como ahí no hay Caso 1 ni 2 Aquí pongamos Grupo 5 Caso Telecomunicaciones Comunicaciones Grupo 6 Ya Voy a armar 6 grupos Para que vayan ingresando en esos respectivamente ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a El problema es que aquí No sé si es que ya se llen y me respinta Bueno, veamos cómo nos va Quiero que socialicen sus árboles de problema en sus grupos pequeños Y Después me proyecten El que ustedes crean que lo vieron mejor Por ejemplo En el grupo 1 decidieron Exponer el de Voy a tomar un nombre cualquiera Que aparece aquí Ya Vamos a suponer que Estuvo aquí Pablo Carvajal Y dicen ¿Saben qué? El de Pablo Carvajal Nos parece que está completo Proyectemos lo mismo Lo mismo en el grupo 2 En el grupo 2 Supongamos que se unió Israel Entonces Israel Deciden que Israel va a presentar El de El de El de El de El caso que tiene Porque lo vieron mejor Entre todos se proyecta Ya Y lo mismo con los otros grupos ¿Se entendió? Ya Vamos a formar grupos Ya Permitir que los estudiantes seleccionen Vamos a hacer 6 grupos 6 Ya Chequearán Y cuál va a ingresar ¿No? Ay Me falta también ¿Cuánto tiempo les vamos a dar? 10 minutos 10 minutos Para que hagan esta actividad ¿Listos? A ver Veamos No Soluciones Dejemos en Hasta que se ingresen Y socialicen Unos 15 minutos Y No 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 Gracias. 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 ¿Qué te respondió la profesora Andrés? No, me decía que estaba ocupado en otro grupo. Pregúntalo. ¿Por qué no se dejó compararse la pantalla? Pregúntalo. 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 Gracias. 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 Bueno, ya como saben la dinámica, ahora ya va a estar más fácil. Se demoraron en ingresar y demás. Repito, porque algunos quedaron fuera. Grupo 1, 2, 3 y 4 eran de tele. 5 y 6, perdón, 1, 2, 3 y 4 son de automatización. 5 y 6 son de tele. Voy a darles, será unos 10 minutos más. Sí. Ya, vamos otra vez a armar grupos. Igual, volver a crear. Opciones. Vamos a darles unos 10 minutitos más. Y ahora sí ya pueden trabajar, ya pueden compartir pantalla inclusive. ¿Qué pasa? ¿Y qué? ¿Otra vez? Sí. Sí, que porque no se podía habilitar la pantalla entonces. Sí, sí, tiene razón. No, solo tuvimos que decir de manera oral y faltaba. Sí, tiene razón. Ahora sí, ya tienen 10 minutos más. ¿A los mismos ojos? Sí. 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 Ya hay, sí. 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 ¡Gracias! 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 En un ratito. Y ahora sí. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Quique. Sí, Papu. ¿Qué pasó? ¿Tú también hiciste la de los tomates? Ah, sí. ¿Y ahora qué? ¿Presentas tú? Sí, porque a la Inge le dije que yo era el único, pero recién me estoy dando cuenta que tú también. A ver, deja ver si puedes compartir. ¿Qué haces? Sí, ¿no? ¿Qué haces? Sí, mamá. No, no, no. Gracias por ver el video 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 Si le puedes corregir ahorita Sí Gracias por ver el video 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 ¿Y tú si tienes causas de segundo nivel en el tuyo? Claro, pero yo solo le hice dos O sea, el tuyo le digo para presentar Porque como que le veo como que está un poco más completo A no ser porque, o sea Como le cachas bien esto Lo que hay que hacer Pesar que el tuyo estaba mejor No sé ¿Por qué de ahí, o sea Ponte en la parte 3 Tú le pones, o sea, dos veces lo mismo Como decir esta Solo cambiando las palabras O sea, en la primera es más el costo de la máquina De ahí el segundo es Dependiendo la capacidad de siembra de cada máquina El costo se eleva Y a la parte de eso Cuánto está automatizado Pero que más o menos está escrito con las mismas palabras Son sacadas del mismo texto Sí, es que igual no era mucho No era mucho texto tampoco Dele O sea, yo cacho, verás que ahí puede ser lo mismo O sea, vendrían acá viviendo Viniendo a ser el mismo El mismo problema ¿Cómo les fue chicos? ¿Ahora sí mejor? Ya Vamos Caso 1 Caso 1 Caso 1 del grupo 1 Nos proyecta por favor Caso 1 del grupo 1 Caso 1 del grupo 2 Veamos cómo está después El mal Mal ensamblaje de dosificadores plásticos para licores Mal ensamblaje Bueno Causas De primer nivel Carencia de sistemas automáticos Muy bien Todo el proceso se realiza manualmente Bueno, si es que nos decía eso en el documento Sí, ¿no? Ya Material en mal estado Material en mal estado Y claro, segundo nivel Todo el proceso es manualmente Falta de personal para el desarrollo del proceso Yo ponría más bien Si hay personal pues Porque me imagino que la empresa tiene Pero podría ser personal Poco calificado para el proceso De tecnificación Podría ser, ¿no? O sea, ahí en el documento decía que solamente estaban de dos personas y una persona se cargaba de dos tareas Ah, vaya, ahí podemos Sí, falta de personal Entonces, para el desarrollo del proceso Bueno Material en mal estado Control de la calidad hecho manualmente Correcto Efectos Genera fuertes retrasos en la producción El producto final falla si no cumple la producción diaria Problemas en las etapas posteriores ¿En qué podríamos poner como impacto? Les falta el impacto, muchachos El impacto ¿Qué pasaría de seguir con el problema? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? La empresa podría quebrar Ah, la empresa podría quebrar A largo plazo, ¿no? Entonces pongamos Pérdidas económicas para la empresa Bien Listo Bastante bien Si podemos hacer Mejoras Si vemos el caso El caso uno Grupo dos Proyectenos Buenos días Ya lo presento ya Si se puede ver Si lo puedo ver Ah, bonito Me gusta Me gusta A ver ¿Qué les parece si ustedes en una exposición Presentan así el problema? Esto es súper llamativo Vamos a ver cómo les fue Este Enzamblaje manual en la producción de dosificadores Plásticos para licores de la empresa Me gusta Enzamblaje manual ¿Sí? Y la existencia de sistemas específicos Para el ensamblaje En producto final con fallas Ah, producto final con fallas ¿Causa o efecto? Este de aquí estábamos un poco confundidos Porque decía que cuando tiene producto final con fallas Podría ser un efecto que en las siguientes etapas Tendrían problemas Por eso era lo que estábamos un poco confundidos Ya, yo creo que como ustedes mismos dicen El producto final El final es el resultado de todo Entonces ese cuadrito se va hacia arriba, chicos Ya Escaso presupuesto ¿Falta de inversión? Bueno Obrero realiza el control de calidad Obrero realiza el control de calidad del producto final De forma manual Obrero realiza el control de calidad de forma manual Podría ser también Parece que hubo coincidencia en el grupo anterior Donde decía que realicen el control de calidad de forma manual Ahí sí está más bien Ya Ni de los defectos Defectos, vamos Híjole Ahí Si vieron que el árbol crece hacia arriba Jamás baja Solo las flechitas habría que darles la vuelta, ¿no? Inadecuado control de calidad, sí La tiga laboral, claro Imagínense todo el tiempo realizando de forma manual Retrasos en la producción Inseguridad durante el accionamiento del mecanismo Muy bien Los defectos El producto final con falla sube Sube ¿Sobre cuál subiría? No hay ninguno No creo que seríamos de ponerle aparte mismo Problemas No sería alto También en adecuado control de calidad Bueno Ahí podría ser, ¿sí? ¿Y el efecto? ¿El efecto? Para ustedes, ¿cuál sería el efecto de continuar con el problema? Que no puede crecer No puede crecer económicamente Sí, también que no es retraso Crecimiento económico De la empresa O lento Ustedes más bien quieren irse por eso Lento crecimiento económico ¿Ya? Me ha gustado Para los que hicieron este problema Chequé y vean ¿Qué pueden adicionarle? Y ustedes igual ¿Qué pueden adicionar De la anterior exposición? Me ha gustado Muy bien seleccionado Las flechitas nomás Colóquelo hacia arriba Y le falta poner el impacto negativo Súper bien Aplausos Me gusta también el problema Porque ahí está clarísimo El ensamblaje manual es el problema El otro decía mal algo Entonces creo que más bien lo manejaríamos ese problema Me gusta Todavía tenemos tiempo Muy bien muchachos Vamos con el ejercicio de telecomunicaciones Tele, grupo Cuatro Ah no Nos falta el caso 2 En el caso 2 De automatización De la automatización del tomate Solo hubo un estudiante que cogió ese ejemplo Proyectenos por favor Luis Pozo Solo él escogió ese Y me pareció bonito También otro compañero llamado Catota David Pero recién se dio cuenta que era Por temas que nos separaron Ah ya Para la próxima clase Que me proyectó este no le vi Me ayuda haciendo un arbolito 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 Ah no Es que si está, si está, si está Ya le canché Ah no, claro Si, está hecho como tal Como tal Si, si Con lechitas Así tal como me presentaron Exacto En este formato Pero veamos Si podemos revisarle así Baja precisión del ser humano En el proceso de siembra de tomates cherry Baja precisión Si Causa 1 Germinación de manera manual Causa 2 Falle en el ser humano Causa 3 Costo elevado de máquinas Si Lente limitada Dependiendo del estado físico Muy bien Causas de segundo nivel Efecto Trabajo ineficiente Y anticuado Si No aumenta Los ingresos económicos Si No puede permitir Invertir en un sistema Demasiado sofisticado También no sería ¿Cuál Producto Bueno aquí no sería Con fallas Porque es del tomatito Podríamos poner Como efecto negativo ¿Cuál sería? Efecto negativo ¿Cuál sería? El impacto negativo De seguir con el problema Son los tres efectos Que están ahí Trabajo ineficiente No aumentar Digamos Los ingresos Al uno máximo El impacto negativo ¿Cuál sería Ya desde Después Si continuáramos Con el problema ¿A qué llegaríamos Como impacto negativo? Pérdida En la producción O sea La producción Ya tiene Digamos Cien tomates diarios O sea Ya tenga Digamos Esa cantidad Pero si Si pone La automatización Y la maquinaria Más actual Aumentaría Esa producción Entonces Podríamos poner Igual que los anteriores Podríamos poner Que No logran cubrir Más mercado Por ejemplo No puede Porque no No puede dar Digamos Más Digamos A lo que da Más cantidad De tomates Puede tranquilamente Hasta bajar El precio Exacto Y ahí ya tiene Digamos Un poco Muy bien Aquí no podemos No podemos Ver otro Porque Solo hubo uno ¿No? Gracias Vamos con el ejemplo De tele Grupo Cinco Y avanzamos Y avanzamos Grupo cinco Ya le comparto Ya Ya Ahí está Mi Ay Genial Ese arbolito Muy bien Llamativo Causa A ver El problema Primero Vamos a ver Los del grupo Seis Que pusieron Después Vamos a chequear No existe Conectividad Vamos a quitar Ese una Ya sabemos No existe Conectividad Conectividad Con las nuevas sucursales Carapungos Holanda Ya se me Un segundito Esas son Ya Bueno Luego le corrige No hay problema Ya No existe Conectividad Con las nuevas Sucursales Carapungos Holanda Que permita Monitorear Sus actividades Financieras Diarias De la cooperativa Ya Aquí el problema Es el monitoreo ¿No? De esas sucursales Causa uno No se realiza Una conexión No se realiza Directo Tratemos de De quitar palabras Que no hay necesidad De ejemplo No se realiza Una conexión Física Inalámbrica Con las sucursales Bueno Ahí sí Ustedes son los expertos Yo no discuto No se ha realizado No se realiza Llamadas A proveedores Que brinden Conectividad A sucursales Bueno Y la tercera Cada sucursal Tiene bases De datos Independientes Causa tres Y ya N Quiere decir Si escribiese Más cantidad De causas Quitamos de esa N ¿No? Causa tres Y causa N Es decir Las causas Que salgan Como solo el tres Van tres Subcausas Recursos Tecnológicos Limitados Y No hubo Planificación Presupuestaria Incremento De clientes En las diferentes Sucursales Ya Efecto No se realiza Un monitoreo En línea De sus Transacciones Diarias El no Realización De monitoreo Es causa O efecto ¿Cuánto sería Un efecto Ya Vamos a ver Vamos a ver Con otra empresa Experta Yo me estoy Asesorando Yo soy Yo soy Parte Miembra De la Miembra De la cooperativa ¿No? Este Hipotéticamente Y me estoy Asesorando Con dos Empresas Esta es la Primera empresa Que me presenta Su problemática Pero sería Primero Al detalle Las transacciones Que se hacen A diario De todo el día De un estado Financiero Por ejemplo Efecto No existe Una base De datos No sé Si eso es Causa O efecto Y no se puede Hacer una amplificación Acertada Trabajo manual Efecto Yo podría Ahí podría Poner Planificación ¿Cuál es el efecto? No puedo Planificar el trabajo Esa sí podría Estar de acuerdo Vamos a ver Déjenme asesorar Con la otra empresa Gracias Juanito Vamos con la empresa Del grupo 6 Empresa Grupo 6 Lisette Vamos Ya 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 Nosotros Vimos Que el problema De la comunicación De la cooperativa De ahorro Y crédito En las matrices Y sus sucursales Los efectos Serían la falta De comunicación Con otras agencias Prestación de un mal servicio A sus clientes Y déficit de transmisión De datos entre agencias Las causas De primer nivel Pusimos que era Falta de interés Por solucionar La falta de comunicación Falta de presupuesto Para mejorar La infraestructura Y soporte técnico En mal estado Las causas De segundo nivel Es fallo En la optimización De enlaces Problemas En la configuración De software Y antenas En pésima calidad Vamos a Deberíamos empezar A leer desde abajo ¿No es cierto? ¿Cuál es una optimización De enlaces Que provoca La falta de interés? ¿Sí? Problema de seguridad Configuración de software Falta de presupuesto Para la infraestructura Antenas De pésima calidad Sube Hace un soporte técnico En mal estado Correcto Seguimos subiendo Lisset Solo una sugerencia Como ya sabemos Ya tenemos problema Abajo Al lado En roso Ya solamente podríamos Ahí Comunicaciones Ineficientes Dentro de la cooperativa De oro y crédito Ya quitamos la palabra Problema ¿Ya? Comunicación Ineficiente O Dificultad En las comunicaciones Dentro No sé Que sea lo mejor Y como efectos Si Todo eso Que ocasiona Mal servicio A los clientes Súper bien Ese es el efecto Grande Muy bien Déficit en la transmisión De datos Entre agencias Muy bien Si me gusta Me convence Más de esa Falta de comunicación Con las otras agencias Si Ese es el efecto La Si yo Le pongo a causa Abajo ¿Por qué hay falta De comunicación? Debe haber una causa Bien A ver Entre las dos Empresas Van a apoyarse Lisset ¿Usted puede tomar Algo que vio En la anterior Exposición Y dijo Ah Cierto Que eso también Podría ser Lo adhiere Juanito Igual Si usted puede Tomar algo De esta empresa Lo mejora Y Lisset ¿Cuál sería El impacto Negativo De la empresa De continuar Con el problema ¿Qué pasaría? De continuar Con el problema La cooperativa Tendría Tendría pérdidas De por sí Perfecto Pérdidas Y es más Yo creo que hasta los clientes Se reduciría A clientes No Reducción de clientes Y pérdidas Económicas Porque dice Mal prestación De servicio A los clientes Yo digo No, no, no Yo me salgo De esta cooperativa Me voy a Podría darse Sí, ¿no es cierto? Ya Vean ¿Cómo con un cuadro Yo llamé La atención Pude leer En qué tiempo Lisset Realizó esta lectura No le llevó Ni tres minutos Nos quedó Más claro Que si hubiésemos Puesto Lo mismo Que estaba En el texto En la hoja Que le di Si les hubiera Transcrito A la diapositiva ¿No es cierto? Entonces Así está Como más Llamativo Más rápido De entenderlo Y Miren Cómo podemos ir Adecuando Abajo Hace referencia A las telecomunicaciones Arriba Al mal servicio En todos los casos Recuerden poner Ninguno Puso el impacto Negativo Eso les faltó Coloque Yo sí puse Sí puso ¿Cuál es el grupo De Juan? ¿Tú? Pero nuestro grupo Sí puso Seguramente No le alcancé A ver Porque Estaba ahí En la parte superior A ver Proyectame otra vez Juan Ya Al momento Ya Ahí está Sí, sí, sí Ah, sí Ah, sí, sí Tiene razón No se puede realizar La priorización Financiera De aportes A la sociedad De beneficio A los clientes Que permitan crecer De manera sostenible En el tiempo ¿Ya? Y entonces Es como que Igual, ¿no? Insatisfacción En los clientes Y pérdidas Porque más o menos Fue la idea También del ICED Usted también hace referencia A las mismas Actividades financieras Y clientes Ya No existe Una conectividad Entonces Dificultad En la conectividad Ahí Vayan mejorando De acuerdo a los cuerpos ¿Qué les ha parecido Esta herramienta? Ok Excelente Bien Más dinámica Más llamativa Y así vamos a ir después Ahorita estamos En la presentación Del problema Después vamos a pasar A la mejora Así mismo En la clase que viene Hablaremos de cómo hacerlo Muchas gracias chicos Y desde el punto Justo nos Acabamos Presente Palabrita Presente Gracias Chao chicos Buena semana Chao 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 Gracias por ver el video.